Qué terrible, por favor, hay que terminar con eso. Si hay hombres o mujeres violentos o violentas, trátense, por favor, nadie merece eso. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Por nadie. Ni física ni verbalmente, porque luego es que no la toqué. Sí, no la tocaste, pero la insultaste y la humillaste. Reemplazan a Eleazar en la telenovela La Mexicana y el Güero. La Mexicana y el Güero se estrenó el pasado mes de agosto y desde el primer momento Eleazar tuvo una destacada participación. Y junto con el actor de origen cubano, Sian Chion, se han convertido en una de las parejas protagónicas juveniles de la ficción. Una participación que ahora ha quedado en el aire debido a la complicada situación legal que atraviesa el actor a nivel personal y que le impide retomar su trabajo en esta historia. Hasta la fecha Televisa no se había pronunciado oficialmente sobre este polémico asunto, por lo que se desconocía qué iba a pasar con el personaje que interpretaba Eleazar en la telenovela que se transmite actualmente en México a las 6.30 de la tarde y cuyas grabaciones aún continúan. Ahorita no hay un panorama certero de lo que está pasando. No sabemos qué vayan a dictaminar las autoridades. No sabemos qué vamos a hacer por ahora. Declaraba el pasado viernes en una entrevista con el reportero Edén Dorantes, el productor del melodrama, quien prefería no ahondar más sobre el tema hasta no tener un panorama más claro de lo sucedido. Sin embargo, hace unas horas el productor Nicandro Díaz emitió este comunicado. Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela La Mexicana y el Güero, por lo cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días. Es importante resaltar que ni Televisa ni la producción apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles. Nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes. Cabe mencionar que Eleazar comenzó a grabar La Mexicana y el Güero a principios de junio, por lo que lleva casi medio año dándole vida al cirujano Plástico Sebastián, personaje que interpreta en la historia. Sin embargo, una mala decisión llegó a ponerle un alto a su carrera artística, por lo que ahora nos preguntamos, ¿será el fin de la fama de Eleazar? No, no, es que estuvo terrorífico. O sea, la verdad, es una situación que a todos nos acude. Son tiempos en donde además las mujeres alrededor del mundo hemos estado alzando la voz, unidas. Así que ya está. Así que ya está. Así que ya está. Así que ya está. Gracias.